GANA CULTURAL Miren, ya Yanela pues había presentado a, yo diría que a Mitocayo o a Bill, pero algunos en realidad a él le conocen como William Simón. Él es actor y en tanto tal ha incursionado no solo en el teatro sino también en el cine. Y bueno, para ello, para hablar de su participación en el teatro y en el cine y su propia experiencia en esta naciente industria cinematográfica dominicana, pues estamos con él a propósito de esta gala. Bienvenido, William. Mucho gusto. Encantada, un placer. Nos encanta el cine, somos cinéfilos. Siempre contento de poder compartir con ustedes aquí. A Yanela en realidad le gusta más el teatro. Sí. Sí, él lo sabe. Es una actriz consagrada. Sí, 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 él lo sabe, él lo sabe. Yo soy un amante del teatro apasionado. Pero a ti parece ser que ya ha abandonado el teatro para incursionar más que en el cine. No. Oportunidades de trabajo. Cuéntale, William. Lo que sucede es que luego de que se promulgó la ley de cine hace cinco años, se ha ido desarrollando la industria y se han abierto oportunidades para las personas con conocimientos que podemos prestar nuestros servicios dentro de ellas. En mi caso, que lo hago como actor, he podido tener la oportunidad ya de trabajar en varias de las producciones dominicanas y también producciones extranjeras que se han firmado en el país. Mira, William, porque hay temas que se ponen sobre el tapete a nivel internacional y bueno, pues nos salpican de alguna forma. Si bien, si en el caso de la industria cinematográfica hollywoodense y sus premiaciones se destacan las grandes desigualdades y oportunidades que tienen actores en función de determinadas condiciones, sean estas de edad, se sabe que muchas ya mujeres entradas en edad, artistas consagradas incluso, tienen problemas para conseguir papeles, se sabe de papeles que son muy bien interpretados por actores, digamos, no de color, sino negros o afroamericanos y tienen que hacer, bueno, caer en la mano de un maestro posiblemente para que puedan ser ponderados en su participación como actores. En el caso dominicano, ¿cuál tú sientes que son las barreras, digamos, que pueden seguirse erigiendo para que los actores dominicanos, más allá de los cómicos, está claro que, bueno, este es el boom de ellos, este es el momento de ese desarrollo de la industria cinematográfica que le favorece primariamente a las comedias y a, más que nada, a los cómicos de televisión. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, en cierto modo lo que hablo de los cómicos es, en cierto modo es normal que suceda en principios de desarrollo de la industria cinematográfica. Lo que sucede es que con el paso que se mueven las cosas en el mundo hoy en día, eso se mantendrá mucho menos tiempo. El cine se ha desarrollado, tú estabas citando a la industria norteamericana, tuvo mucho apoyo en sus inicios con el presidente Wilson a inicios del siglo XX y también siguió Roosevelt y se formó la gran industria hollywoodense que nosotros conocemos hoy en día. Nosotros podríamos decir que a inicios del siglo XXI estamos haciendo lo que en los Estados Unidos se estaba diciendo hacía 100 años antes, pero no tenemos que esperar 20 años para que suceda algo, nosotros lo podemos hacer en 5. Lo que sucede con lo de los comediantes, no todo el comediante es actor, aunque en teoría todo el actor formado debe tener la capacidad de convertirse en un comediante cuando así su carácter a representar lo demande. Con el incentivo que hay, con la ley de cine que tenemos en la República Dominicana, ya estamos haciendo alrededor de unas 20 o 25 películas, tanto producciones nacionales como producciones extranjeras que vienen a hacerse aquí. Se cubren con un 100% las producciones dominicanas y producciones extranjeras que tengan que rendir ciertos requisitos que están determinados dentro de la ley. Podemos actores como en mi caso, que nos apasiona el cine, incursionar en él y poder desarrollarlo dentro de él. Nosotros hemos tenido la oportunidad de en estos últimos años estar en más de 10 largometrajes. ¿Con producciones locales? Con producciones locales y producciones extranjeras. ¿Norteamericanas o latinoamericanas? En norteamericanas, largometrajes para la televisión de cable norteamericana, he estado en dos y en largometrajes para el cine europeo, he estado en una y cortometrajes para el cine europeo ya más. Por ejemplo, actualmente, recientemente, a finales de diciembre, el 23 de diciembre, estuvo lo que fue el lanzamiento de la película Vacaciones en el Caribe, en Italia, dirigida por Neri Parenti, se firmó aquí en el país. Neri Parenti es uno de los directores más famosos en Italia y reconocido a nivel mundial, hace cine desde la década de los 70, un hombre muy conocedor del pueblo. Sus estudios básicos fueron en política y sociología. Y ha dirigido una serie de películas y en los últimos años ha dirigido unas películas que son de boom a nivel italiano, que son vacaciones de Navidad en diferentes países. ¿Y Vacaciones en el Caribe se presentó, se estrenó en el país? No, no se estrenó en el país. ¿Y ni hay posibilidades de que se pueda...? No que conozca hasta este momento. Sí, bueno, porque ya es parte de la triunfadora. No que conozca hasta este momento. Pero la película fue la que más vendió en Italia. salió al cine junto con la guerra de las galaxias y fue la mataquillera. Vendió más de 50 millones de euros. ¿Y ahí qué rol interpretas? Ahí interpreto el rol de un rol sátiro de un mafioso italiano. Es un mafioso dominicano, pero alegórico al mafioso italiano, que es un personaje secundario que él rapta a los protagonistas. Y ahí se va desarrollando la trama de la película. Pudimos trabajar, por ejemplo, como te digo, trabajamos en un rol importante, secundario, en una película que es una comedia europea. Es una comedia que no es una comedia tópica. Las personas que son amantes del cine, como ustedes, se quejan mucho en la República Dominicana, de que repetimos ciertos tipos de comedia. De estereotipos. Por ejemplo, el Sanky Panky, que tanto me ofende como dominicano, se convirtió en un personaje importante en el cine. Pero mira, tú sabes que... Pero es normal como en la pelota. En la pelota tú sabes que el que de 10 veces batea 3 hits es un buen bateador, batea de 300. Más o menos en el cine pasa lo mismo. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos de las buenas películas que se hacen a nivel internacional, pero no los más son las buenas. Realmente son menos las que son las mejores. Tú sabes que una expresión del presidente ruso me dejó pensando. Putin dijo, a propósito de una enfermedad que anda, que llegó a Rusia, que no es un virus, el virus del Zika, dice, eso fue una M que llegó de Latinoamérica. Es una provocación. ¿Por qué traigo eso? Para que reflexionemos brevemente, porque estamos en televisión. ¿Cómo ve Occidente al actor caribeño latinoamericano? Fíjate, yo creo que estoy convencido de que lo ve con mucho respeto. De hecho, tanto al actor como al cine. Claro que sí. Fíjate que tanto el cine europeo como el latinoamericano es que actualmente está calando más sobre el cinéfilo y sobre lo que es el cine que quiere llevar algún mensaje social y dejar algo perpetuable en la humanidad. De hecho, en mi caso, el señor Neri Parenti me escogió desde Italia para trabajar en su película. Están apreciados los... No, hay un fenotipo, ¿no? No, pero... Hay un fenotipo. En eso mismo, Yanela. Ajá, en ese orden. Sí, en eso mismo y se engarza con lo que pueda preguntar. Es decir, hay componentes de la industria. En este caso, por ejemplo, el casting. ¿Quiénes lo hacen? Porque el director no hace casting. Ni de allá ni de aquí. Aquí, ¿quiénes dan ese soporte? ¿Quién te apadrina? Eso es interesante también. Fíjate que por el tamaño de la industria existe una figura que no se ha desarrollado en el país. La industria no es muy grande. Entonces, la figura del manejador, eso no se ha podido desarrollar. Porque realmente se conocen o hay conocimientos. En el que no te conoce personalmente, sabe que tú existes o alguien le habla. Pero sí se han desarrollado compañía de casting. Y se han desarrollado personas que se dedican a la labor de casting. Así como en las múltiples funciones y tareas que se hacen dentro de la industria cinematográfica. Hay que hacer relaciones públicas con los castings. Ah, sí, claro. La asociación de actores dominicanos de reciente formación. Formas parte de ella. ¿Piensas que es una iniciativa interesante que, digamos, protegerá al artista local? Entiendo que sí, entiendo que sí. Tú sabes muy bien, William, que nos pagan menos, vienen de fuera, graban películas, que aquí no se estrenan. Dos pesos para el actor dominicano y las grandes figuras cobran todo. Pero estamos trabajando en eso. Dicenlo, dicen, el mazo. Sí, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso porque, por el mismo hecho de que la industria está en desarrollo, muchos de los que están en producción, de los que son directores, han sido y son actores, o también desempeñan otros roles. ¿Y los productores locales lo tratan con el debido respeto y consideración? Cada vez nos tratan mejor. Cada vez nos tratan mejor. No fue un regalo, no, pero no fue un regalo. No, claro que no. Sí, pero acláralo. Se perdió, se perdió. La ADAT ha trabajado en eso. La Asociación Dominicana de Actores de Cine ha trabajado en eso. Deja que eso se solidifique. Ya ellos se han avanzado muchísimo. Seguirá siendo, sí, sí. Claro que sí, ya nos tratan mucho mejor. Las condiciones son muy semejantes y parecidas a las que se le dan a otros. Claro está, no porque sea dominicano y extranjero. Si tú eres un protagonista, vas a tener unas condiciones que no las van a tener otros factores. ¿Se improvisan actores y actrices en cine? En dólares de arena, la actriz que hace... Lo que pasa es que podemos hablar mucho de eso, porque eso también depende. Hay un tipo de cine. Te voy a dejar esa pregunta ahí. Hay un tipo de cine que hace. Otro día no podemos jugar y hablamos de eso. Queda sobre la mesa. Entonces, una invitación. Claro que sí. Sí, porque mira, tú sabes quién es Mirna Guerrero, ¿verdad? Una artista audiovisual, crítico de arte, gestora cultural, directora del Museo Bellapar, pero ha estado en el Centro León, ha estado en el Centro de la Cultura de Santiago y una hoja de servicios a esta comunidad que nosotros admiramos muchísimo. Con ustedes, damas y caballeros, Mirna Guerrero. Gala Cultural. Gala Cultural.